Aunque pases por las aguas, aunque pases por momentos difíciles, el Señor está contigo mi hermano, mi hermana, confiamos en ayer. Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque el ejército a mi alrededor levante en guerra. Aunque la tierra no dé su fruto, aunque en el cielo ya no dé su lluvia. Yo vine confiada, porque Dios siempre estará conmigo. No, 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 su gracia no me dejará. No, 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 de su amor fiel me avanzará. Si paso por las aguas, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. Ningún mal me dañará. No, 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 de su amor me vaina. Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército a mi alrededor Levante el guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque en el cielo ya no dé su lluvia Yo viviré confiada Porque el mío siempre estará conmigo No, no, no Su gracia no me dejará No, 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 no De su amor fiel me abarcará Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Ningún mal me dañará Jalabemos al Señor Y con todo nuestro corazón Aleluya Jalabemos al Señor Jalabemos al Señor Jalabemos al Señor Jalabemos al Señor Que el fuego nos les podía Jalabemos Jalabemos al Señor